No se puede hacer fuego con cenizas Yo te hice una hoguera, te lo di todo Me fui sin nada, ahora estoy roto No todos los cuervos vuelan Aquí la mejor forma de salir de un pozo es metiéndote en otro No es lo mismo ser listo que inteligente Y ojalá follases tan bien como mientes Debes ser triste que no te odie a nadie Porque eso significa que a nadie le importas lo suficiente Yo tan solo salgo a flote cuando me hundo Pero bueno, las mejores perlas están en el fondo ¿Cómo coño hemos llegado hasta este punto? Tan pronto para olvidar y tan tarde para arreglarlo Qué bonito que es todo hasta que se rompe Unos lo llaman dar pena, otros desahogarse Chica Tú y yo encajamos a la perfección Tú estás buscando amor y yo busco a alguien que me soporte Pero el amor a distancia no funciona La quise como a ninguna y la odio como a casi todas Esta ruina es el testigo De que necesito un salvavidas, no alguien que se hunda conmigo El adiós de verdad nos lo dimos sin despedirnos Lo mucho que luchamos, lo poco que nos sirvió Aprendí que al final solo quedas tú mismo Y que el cielo pesa demasiado como pa' bajártelo Despierto en llamas, ahogándome en lagunas Ayer era tu vida y hoy ni te saluda Yo en las buenas y en las malas o en ninguna Los puntos suspensivos son los de sutura Desde que te fuiste bebo por los dos y aún tengo sed No sé lo que es perderte, nunca fuiste mía Ya solo gano si echo mi vida a perder Que si supieras lo feliz que puedo hacerte te mirarías Yo ya no busco enamorarme Busco en otra persona el amor que yo no sé darme Cierra la boca y deja que el corazón hable Siempre va a haber quien te apoye y quien te odie Sabes, gracias a Dios tengo a unos amigos que valen oro Y a una madre que sacrificó su vida pa' dármelo todo Mi padre me abandonó, crecimos solos Yo quise dar con la tecla y me cargué el piano Haciendo de mi dolor un pozo sin fondo A veces ni yo me entiendo cayéndome detrás del telón Que no valoras el cielo hasta que no estás en el infierno Pero quedabas mejor en mi vida que en mis recuerdos, ¿no? ¿Cómo lo haces? La mujer que quieres está ahí fuera y sabes que no puedes tenerla ¿Cómo te puedes levantar por las mañanas? Bueno, el alcohol siempre ayuda Y el arte Todo lo que escribo es para ella o sobre ella Así que estoy con ella, aunque no esté en mi literatura